Hueso, me pica aquí, hueso, me rasgo allá, hueso, y cero paso, hueso, a Ismar Yo tengo un baby en mi barriga, hueso, que no me deja, hueso, bailar tranquila, hueso Por eso las mando a ustedes a bailar, pa' un lado, pa'l otro, pa'lante y pa' atrás Pa' un lado, pa'l otro, pa'lante y pa' atrás, pa'l otro, pa'lante y pa' atrás, pa'l otro, pa'lante y pa' atrás Permiso para poder terminar, permiso para poder terminar